Bueno, buen día. Estamos junto a Manu, que hizo algunas gestiones para poder conseguir algo que hace ya un año, más o menos, un año y pico, que estamos tratando de que pueda estar en Saladillo y que es un referente, un histórico del rock nacional, que viene a contar su experiencia, que nos viene a contar un montón de cosas y lo que estamos anunciando es para este miércoles 24, a partir de las 20 horas, en el Teatro Marconi, va a estar Nito Mestri con Abecedario del Rock. Es un formato tipo noticiero, tipo programa de televisión, donde él va a estar en el escenario, en un living, entrevistado por Mariano Ligoye, y ahí hacen un ida y vuelta donde él va contando y va anunciando, mejor que anunciando, va haciendo un relato de todo lo que fue su historia en el rock nacional. Esos a las 20 horas va a haber bandas, dos agrupaciones locales, tocando, haciendo un acústico, porque la versión, y después por supuesto Nito Mestri tocando algunos de sus temas, ¿no? La versión es más que nada un acústico y queremos invitarlos a todos, la entrada es libre y gratuita y bueno, después van a poder tener ahí en el hall por ahí una charla, alguna cosa con Nito Mestri, que la verdad es una persona bastante dada al público, así que en eso creo que van a poder tener ahí por lo menos una foto y alguna charla con él más íntima, más mano a mano. Miércoles, 20 horas. No, bueno, sumarme a lo de Colo, primero que nada agradecer al Senado de la Provincia de Buenos Aires, del Vicebonor de El Salvador, del Subsecretario Administrativo Germán López y luego obviamente a Mariano Ligoyen, que es el representante. Este es un programa del Senado de la Provincia, que lo baja de alguna manera gratuitamente a distintos municipios y bueno, junto con el Colo pudimos gestionarlo para que venga a estas vacaciones a Jardillo. La verdad que a lo que nos ha tocado por ahí ver el espectáculo es muy ameno, muy amigable. Nito cuenta sus inicios en la música junto a Charlie y una amédota, la verdad, que muy buena y después, bueno, termina cantando sus temas más conocidos y la verdad que nos pareció con el Colo y obviamente el Intendente, que era bueno estar a Jardillo, más que nada porque a la semana que viene ya es vacaciones de invierno, muchos jóvenes pueden acercarse y también tiene un mensaje muy lindo para los jóvenes, sobre todo en el tema de prevención de adicciones. La verdad que uno siempre por ahí asocia al rol nacional con algunas drogas y el mensaje de Nito va contrario a eso y la verdad que es algo muy bueno que refleja que se puede de alguna manera hacer música sin consumir de alguna manera alguna sustancia.